Esta hinchada, este equipo, la verdad que me ha dado alegrías, alegrías, inclusive siento que en mi carrera de partidos las alegrías más grandes que he podido tener. Me tocó ir por amor, ¿no? Por mi papá, porque crecí ahí, porque he sido hincha de Medellín. Siempre que yo terminaba un partido, porque nosotros estábamos en el turudito, yo llamaba a preguntar cómo quedó el milancito, pues. Ha llegado el momento de retornar al equipo donde nací. Uno siempre vuelve a los lugares donde fue y es feliz. Regresé para que volvamos a soñar juntos. Hoy es realidad ser de nuevo parte de esta hermosa familia. Y Bolillo está de nuevo en el equipo del pueblo. ¡Suscríbete al canal!